Aquí vengo desde lejos con mis recuerdos alliejos A cantarte con amor, tierra linda en el corazón de oriente Con su tradición valiente y muy bendita por Dios A ti cuentan los abuelos que se batalló en Jalapa A la patria, gloria a Dios Su gente de la montaña, gente dura que trabaja y también sabe pelear Mi Jalapa, gente guapa como el tigre del Jumay Mi Jalapa, tierra ardiente y valienta, sí señor Mi Jalapa, gente guapa como el tigre del Jumay Mi Jalapa, tierra ardiente y valienta, sí señor Ese puente de la chule caminando al parinaje Que de niño yo crucé Laguna de los achiotes y la poza de la estela Que yo nunca olvidaré Cerro Alcoba con tu noche de lunada Y Jalapa, mi Jalapa iluminada, mil amores inspiró Los conciertos en el parque todas las noches del jueves Cuántas parejas unió Mi Jalapa, gente guapa como el tigre del Jumay Mi Jalapa, tierra ardiente y valienta, sí señor Mi Jalapa, gente guapa como el tigre del Jumay Mi Jalapa, tierra ardiente y valienta, sí señor Desde ese cielo lindo de mi tierra Asoman los Jalapas inmortales Chón Terruano en el corazón del pueblo Tono Carías, alivio de los sin esperanza Fuera fino, hierro fundido en la montaña Edín Nova, flecha certera en el asfalto Clemente Marroquín, el tigre del Jumay Todos héroes nacidos de mujeres guapas Como guapas son las mujeres de Jalapa Mi Jalapa, gente guapa como el tigre del Jumay Mi Jalapa, tierra ardiente y valienta, sí señor Mi Jalapa, gente guapa como el tigre del Jumay Mi Jalapa, tierra ardiente y valienta, sí señor Mi Jalapa, tierra ardiente y valienta, sí señor Mi Jalapa, tierra ardiente y valienta, sí señor troopen 망onales Gracias por ver el video